Lord Clem, esta es una ocasión trascendental. Bienvenido a Los Errantes. Soy Gamora, primera ciudadana de esta liga de supervivientes intergalácticos. Nos complace que alguien de su envergadura haya elegido unirse a nosotros. Es lo apropiado. Como todos ustedes, los draconianos escapamos cuando aniquilaron nuestro planeta. Entonces contaremos con su ayuda para conseguir nuestro objetivo. Vengarnos de Galactus, devorador de mundos, y de su lacayo, Silver Surfer.